gracias por continuar con nosotros y seguir disfrutando de tu revista de fin de semana ni cabida y por supuesto en esta ocasión vamos a presentarte en el segmento de psicología a la psicóloga jesse que nos va a hablar acerca del duelo emocional en la ruptura de las parejas la ruptura amorosa es una realidad por la que todos de alguna manera hemos pasado la primera etapa tiene que ver con la negación la segunda etapa con la ira la tercera etapa con la negociación hay una esperanza por volver con la pareja e intentarlo nuevamente la cuarta etapa con la depresión y la quinta etapa con la aceptación en qué etapa está viviendo tu duelo en qué etapas quieres que te acompañemos dejarte ayudar para superarlo y recuperarte emocionalmente y rehacer tu vida rehacer tu vida con vos mismo con vos misma rehacer tu vida con tus planes y proyectos te saluda psicóloga jesse